Triste última hora de Julio Iglesias, la que ha salido hace unas horas, que quiero comentar con todos vosotros. Está hasta los huevos. Ese es el titular. En este vídeo también vamos a comentar más cositas, como, oye, otro fichaje bochornoso de A3 Media, que tiene un programa el cual tiene audiencia. ¿Cuánto tardará en cargarse ese programa? Ya veréis de qué se trata. Y también mi compañera Maika Vasco ha destruido al maestro Joao. Esto ha sido en formato Twitter, no son imágenes. Lo quiero mostrar aún así. Porque el maestro Joao, como le llamamos en el canal, el aprendiz Joaquín, porque no da el nivel para maestro, es un metemierdas. Es un metemierdas. Ya sabemos que es un hipócrita y uno de los seres más siniestros de la televisión de este país. Y quiero comentar con vosotros una serie de frases que le ha dejado mi compañera, porque la verdad que la ha puesto en su sitio y con razón. Si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete. En este canal vas a encontrar las últimas horas de la prensa del corazón, realities, crónica social, crónica rosa, y es totalmente gratuito. Botoncito, suscribirme, y formas parte de esta gran comunidad y familia en YouTube que estamos creando, a la cual os mando un beso gigantesco a cada uno de vosotros. Comentad en absoluta libertad. Vamos a empezar, antes de ir con la triste última hora de Julio Iglesias, titular, está hasta los huevos. Vamos a comentar cuál será ese fichaje. Es que yo de verdad no entenderé nunca a los directivos de A3 Media. No los comprendo. El sorpresivo programa de Paloma García Pelayo en Antena 3 tras traicionar a Ana Rosa Quintana. Paloma García Pelayo se convierte en una de las grandes apuestas de Espejo Público tras abandonar a Ana Rosa Quintana. Yo si fuese Espejo Público en vez de contratar a Paloma García Pelayo lo intentaría con Julio Iglesias, aunque está hasta los huevos, ahora veréis la noticia. Pero es que ayer os decía que Laura Fá es otro fichaje de Espejo Público y resulta que van a convivir en el mismo espacio Paloma García Pelayo y Laura Fá. Esta gente no aprenden. No sé si es que se piensan que la televisión de ahora es como hace X tiempo, donde el público olvidaba más rápido, o no entiendo el porqué. Pero es que escuchad, Paloma García Pelayo ya tiene un nuevo programa en televisión y no es el inicialmente pensado. El pasado mes de junio la periodista se convirtió en noticia tras oficializarse que dejaba de formar parte del equipo del programa de Ana Rosa tras 18 años. La tertuliana que llevaba ligada al magazine desde su génesis hace 18 años. Pero es que es increíble. El magazine de Antena 3 incorporará a Paloma García Pelayo y Beatriz Cortázar en los temas de sociedad y a Cruz Morcillo en los sucesos. Es decir, vas a juntar Beatriz Cortázar, que es calidad de periodista, con Paloma García Pelayo. Me explota la cabeza. Vamos con Julio Iglesias y su triste última hora. ¿Qué habría sucedido? Julio Iglesias no piensa celebrar su cumpleaños y explican el motivo de peso. Está hasta los huevos. El gran motivo por el cual Julio Iglesias no quiere celebrar su próximo cumpleaños lo tiene claro. El próximo 23 de septiembre, como sabéis, y si no lo sabéis, yo lo digo yo, cumplirá 80 años Julio Iglesias. Retirado, quien sabe si definitivamente, a raíz del COVID, Julio vive apaciblemente pendiente de su familia y otros proyectos personales. En lo que respecta a la celebración de su 80 cumpleaños, el icono de la canción no parece estar muy por la labor de celebrar su cumpleaños, ¿vale? Pero claro, ahora veréis los motivos. Los motivos son alucinantes. Los motivos de peso que habría ofrecido, los ha ofrecido Beatriz Cortázar en Es Radio, en la mañana de Federico, junto con Paloma Barritos y Dani Carante. Los motivos en él han estado hablando de la negativa del cantante a participar en cualquier celebración pública por su cumpleaños. Beatriz Cortázar ha desvelado, y ahora vamos con el aprendiz Joaquín, fuentes del entorno del cantante para decir que esa decisión define muy bien su personalidad, que está hasta los huevos que le recuerden que cumple 80 años, todos hablen y saquen historias de él. Está hasta las narices. A ver, este señor, pues ya sabemos que es muy vanidoso, y ahora seguimos con la noticia, por supuesto, no le gusta, bueno, el paso de la edad que tenemos todos, ¿verdad? Todos pasan la edad por nosotros, pero a este señor no le gusta, y parece que, oye, que hablen de él, de su edad, de si va en silla de ruedas, de si no va en silla de ruedas, pues no le gusta. Y es que al parecer el cantante está muy cansado de que desde nuestro país constantemente se esté especulando sobre su actual estado de salud. Siente que en su país no le quieren, es decir, en España, como él le quiera a su país, y no le gustan los rumores sobre su salud. Está bien, como un toro, y bastante hasta las narices de que todo el mundo opine y cuestione y diga si camina o no, o lo que le duele o no. Claro que yo aquí digo una cosa, hombre, si estás hasta las narices de que se especule en tu país, en España, de esto, si estás hasta las narices, deberías salir a decir, oye, que estoy bien, que no estoy en silla de ruedas, ¿qué estáis contando? No, es que no tiene por qué salir, porque tiene que pasar de la prensa, bueno, pero entonces sí le importa. Al parecer Julio estaría más centrado en su vida familiar y con otros proyectos como Su capricho, Su ilusión, un barco que le están construyendo en Noruega, pero como es perfeccionista, está rematándolo. Ese va a ser su juguete de este invierno. Joder, vaya juguete, un barco en Noruega. Dice, otro de los motivos de su negativa, aparecer en público, es que él es muy presumido y seductor, y cuando no se ve como a él le gusta verse, tampoco le apetece que le vean. Está al margen de muchas cosas. Ya os digo, es muy vanidoso, no le gusta que le vean con un aspecto físico del paso de la edad, que nos pasa a todo el mundo, pero este señor lo tiene muy interiorizado, y no quiere ni celebrar su cumpleaños, está hasta los huevos de la gente de España, y no entiende nada. ¿Qué opináis? Mi compañera, aprendí Joaquín, el que conocen como Maestro Joao, yo no sé cómo a este señor le pueden llamar Maestro Joao, recordemos que este señor se dedicaba a hacer cositas, no del todo lícitas, o no, no lo sé, leyendo las cartas a la gente, hay vídeos por ahí en YouTube que si buscáis encontraréis, pero el caso es que el Maestro Joao ha puesto lo siguiente. El audio de la madre de Rubiales, casi en agonía por inanición, es muy fuerte. Claro que teniendo en cuenta que lleva un día y medio sin comer, resulta algo teatral, ¿no? Metiéndose con la madre de Rubiales, y mi compañera Maica la ha puesto en su sitio, y le dice, de la condena penal de Rocio Carrasco por no haber pagado la pensión de alimentos a su hijo David Flores, no dices nada, porque me resulta muy teatral vuestra puesta en escena en Telecinco después de cómo la justicia os ha retratado. Efectivamente, es que, os digo una cosa, y voy a añadir algo a lo que ha dicho Maica, que ahora hay otra cosita. Es que no es que, vamos a ver, no es supuesta en escena teatral después de los Rocíito, es que actúan como si Rocíito nunca hubiese existido, y como si el público fuese estúpido, y no recordásemos todo lo que sucedió. Es que es terrible, es que tratan al público como si fuésemos ovejas, como si fuésemos tontos. Esto ya no es como hace 40 años, que la gente pasaba, veía la tele, seguía, ¿no? Gente recordando, gente diciendo, esto fue lo que hicieron, esto fue lo que no hicieron. No aprenden, pero cuidado con esto, ¿eh? El maestro ya lo dice, aprendí Joaquín, en la iglesia que está la madre de Rubiales, dejan a indigentes alojarse y atrincherarse allí al no tener dónde ir. Gracias, llamando indigente a la madre de Rubiales. Yo te digo otra cosa, yo no sé qué tiene esta gente clasista contra los indigentes. ¿Qué les pasa a los indigentes? Y hay gente que tiene mala suerte en la vida, o por lo que sea, pues acaba en la calle. ¿Qué pasa a este señor con...? ¿Pero quién se cree este señor que es? Este señor es un impresentable. Y contesta Maika, en Telecinco parece que sí admitís indigentes. Indigentes. Después de decir Rocío Carrasco que no ha tenido dinero durante 5 años y medio para pagar 200 euros a su hija en prisión de alimentos y se ha llevado una condena penal. Claro, te metes con la gente indigente que no tiene dinero y resulta que más indigente que una persona que dice que no tiene 200 euros para su hijo y vosotros la aplaudís, le chupáis la bota, la veneráis. Yo me quedo de piedra con estos personajes siniestros que todavía tenemos que aguantar en televisión. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, te mando un beso enorme y un saludito.